¡Olevo! ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedes hacer unas preguntillas? Pero rápido que tengo todo preparado para hacer la comida Sí, sí, sí Dime, dime ¿Cuál es tu color favorito? Pues... Antes lo odiaba Pero ahora me gusta el rosa Como el del jamón ¿Un viaje a qué te gustaría hacer? Pues... Me gustaría ir a muchos sitios Aunque no me gusta ir a ningún sitio ¿Cómo te lo comes, eh? Pues... Me gustaría irme... A... A Disneyland No sé si París o Orlando Pero uno de esos dos sitios estaría bien ¿Mascota preferida? Ninguna Me gustan las serpientes Me gustan las serpientes Pero no sería mi mascota favorita Porque no la puedo tener Pero... Tendría ninguna porque dan obligaciones ¿Comida favorita? La pizza La pizza Que me dio italiana ¿Botas o calzado de sport? Pues aquí... Calzado de sport En la isla Cholas Las botas no que se me puso el pie No me gustan las botas ¿Algo que te moleste de las personas? Esto Que aparece de la nada La hipocresía No sé ni decirlo ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Sí ¿Otra vez? ¿Ya lo he dicho? No, no me he dicho comida favorita ¿La pizza? ¡Ah! Está atenta, está atenta Ropa cómoda o ropa de vestir Hombre, no me veis Ropa de vestir De esta de... De faldita Tacones No Ropa cómoda Y si es de sport Mucho mejor ¿Película favorita? Me has pillado, eh Me has pillado Porque... No sé No sé No sé Voy a ver si recojo la ropa Que la tengo aquí Antes de hacer la comida Pues... Me gustó mucho El Titanic Pero de ahora No sé Música favorita Porque solo veo dibujos ¿Y música favorita? Alejandro Sanz Por supuesto Sin duda Bueno, me has dicho música Sería pop De igual Bueno ¿Algún viaje por programar? ¿Algún viaje por programar? O programado Bueno ¿Cómo más te apetezcas? Pues un viaje programado es La vuelta a Canarias Y un viaje que programaría Sería irnos a Disneyland Pero sin arroa Que arroa es muy pesada ¿Y...? ¿Qué tal ser youtuber? Bueno No está mal Divertido Conoce gente No sé Me gusta Y bueno Para terminar ¿Estás contenta con tu canal? No Sí 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 Uff Habías asustado Uy He lavado el dinero Sí Me he encontrado un euro ¡Soy rica! Hola aroa ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí Me has pillado jugando Bueno ¿Pero te las puedo hacer? Sí Bueno ¿Cuál es tu color favorito? Rosa ¿Y todo todo rosa O también te gusta otro color? Turquesa ¿Cuál es tu día perfecto? ¿Día perfecto? Sí Por ejemplo En la playa En la piscina En el campo En un cual Pero un día que fuimos a la playa Que llevamos a ver Que conmigo es muy bonito Mmm Por ejemplo Otra preguntita Bueno Yo me acompáñame Que yo me he casado de jugar Y yo voy a contar Vale, vale, vale Venga, yo te sigo Venga ¿Vas a pintar un rato? Sí A ver Pues sigo preguntándote ¿Puedo? Sí ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Matemáticas? ¿Lenguas? Eh... ¿Matemáticas? ¿Te gustan mucho las matemáticas? Sí ¿Cuál es tu animal favorito? Los gatitos ¿Te gata los gatitos? Sí ¿Sí? Sí ¡Hala! ¡Qué curioso! Si pudieras ir a un parque de atracciones ¿A cuál iría? Al de Disneyland Paris ¡Hala! Y... ¿Tu disfraz favorito? Eh... Va el de LadyBug ¿Quién es LadyBug? Una super verde ¡Ajá! Que estoy pintando ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Mario ¿Tu dibujo favorito? ¿Dibujo? Tito Yayo ¿Tito Yayo? Sí ¿Sí? ¿Y tu juego de consola? El de los gatitos monos ¿Cuál de gatitos monos? Uno de... Como... De cuidar gatitos ¡Ajá! Bueno, ya me cansé también de... De pintar... ¿Y ya te has cansado de pintar? ¿Y qué vas a hacer? Voy a jugar con mi muñeca super bien en el siguiente ¿Me puedo ir? Sí ¿Y tienes alguna mascota? Sí Un perro, un pajarito y unos peces ¡Hala! ¿Cuál es tu muñeca favorita esta, Maticha? Sí ¿Sí? ¿De qué quieres ser mayor? Quiero ser una princesa ¿Princesa? ¡Hala! Y bueno, pues por último no te molesto más, ¿vale? Vale ¿Qué te gustaría tener algún día? ¿Algún hermanito? No ¿No? No ¿No te gustaría hermanito? No Bueno, pues muchas gracias por la... Resolver las preguntas, Arua De nada Eres muy amable Besitos Chao Adiós Hola Hola ¿Para qué dices, hola? Nada, ¿puedo hacerte unas preguntas? Sí, 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 pregunta, pregunta Pero eso no te saco la cabeza, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me dejas apagar la luz? ¿Dónde vas? Flipado ¿Cuál es tu comida preferida? Ahora mismo, antes de la salaria rusa, ahora ya creo que... La he aborrecido Sí Y me quedo con los espaguetis Con la pasta Espaguetis solamente, los carreros no me gustan ¿Y qué color te gusta más? El azul Soy muy azul o rojo El azul tierra Sí Pitufo Esto que se oye son las patitas de la perra ¿Animal preferido? Peces ¿Marinos? Da igual Peces En general ¿Película favorita? Película favorita... La Bella y la Bestia Tú eres la bestia, yo la bella Bueno, ¿eres de invitadora o...? Soy de todo Porque... O sea... ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Pues escucho de todo ¿Y qué...? Todo lo que puedo escuchar Artística Un poco... El regatón no es una cosa mucho que me he tenido a mi cuadrado Pero de todo un poco en general ¿Y qué artista es tu preferido? Pues... Quistán Castro Alejandro Fernández Muchos cantos autores Pero la mayoría son latinos Vamos La verdad Y... Ya me he perdido Tenía en la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Mira la que tengo aquí! ¡Mira! ¡Y esta se durmió! ¡Mira la que tengo aquí! Con tanto que ha hecho un dedo Se me olvida mi guión ¡Ja, ja, ja! Pues... Supo que hasta tenías que ir Que nos olvidamos que estén ahí Y acostarnos Sí, es que es un poco tarde Bueno Prosigamos ¿Te gusta ser youtuber? Me gusta ser persona Creo que eso de la etiqueta de youtuber No... Porque hoy puede ser youtuber Mañana puede ser... Otro programa Realmente... Lo hago porque me gusta subir vídeos Hay veces que me cuesta Esa cosa como tú Me cuesta en el sentido de editarlo Subirlos porque... Por tiempo Lo que sea Pero... No Me considero... O sea, no te consideras un youtuber Como dicen... Eh... Creador de contenido O sea, no te consideras un youtuber No, no, no No, no, no No, no Y dibujos favoritos de tu infancia Era de mucho... No era mucho de ver Pero sí, es verdad que era mucho de los caballos zodiacos De los diminutos Los pitufos Y alguna más ¿Y alguna serie que te guste? ¿Series? Pues ahora últimamente que estoy viendo una serie que otra Pero no soy muy aficionada a la serie La verdad que soy muy más Incluso ahora las últimas que he visto son mucho más americanas Pues... No sé ¿Qué vas a preguntarte? ¿Qué vas a preguntarte? ¿Dónde vas? A lo que vas a... No, porque creo que ya es hora que te vayas, ¿no? Ah, creo que me están echando No, no Pues nada Mañana te pregunto más Cuando quieras, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Se te queda en el tintero? No ¿Puedo venir otro día a hacerte otras preguntas? Bueno, ya veremos ya Por lo pronto trate unos doros Que mira, me encantan Ah, ¿te gustas los doros? Sí, sí, sí Pues se me han terminado Sí, sí, sí Pues haberlo dicho en la comida Luego, ¿eh? Adiós Chao, ¿eh? Chao, nos vemos Chao